Tal vez ya no recuerdes que yo fui el primero Que te besó en la boca hasta hacerte soñar Tal vez ya no recuerdes que todavía te quiero Que todavía te espero para quererte más No quiero que me digas, los dos somos culpables No quiero ir y decirte que no me quieres más Si la vida te puso por algo en el camino Deja que mi cariño sea tuyo, nada más Con sentimiento muchachos Quiero joder, quiero joder, quiero joder Con la parrita, con la parrita, con la parrita, con la parrita ¡Dale! Tal vez ya no recuerdes que yo fui el primero Que te besó en la boca hasta hacerte soñar Tal vez ya no recuerdes que todavía te quiero Que todavía te espero para quererte más Y el amor y la felicidad en cuanto llegas se van En cuanto llegas se van En cuanto llegas se van Dale, dale, dale Para Héctor Díaz, sí Gracias mi hermano Gracias maestro Quiero joder, quiero joder, quiero joder ¡Dale! Ahí va, ahí va Y el amor y la felicidad en cuanto llegas se van En cuanto llegas se van Y el amor y la felicidad en cuanto llegas se van Y como suena muchachos, dale Quiero joder, ché Esto es una fiesta Báilalo Héctor Díaz, dale Cómo poder saber si te amo Si la vida que llevamos No nos da tiempo a pensar Cómo poder saber si te amo Si además cuando te llamo Me contestas que no estás Qué extraño parecemos Con lo que pasa siempre Entre tu amor y el mío Así no puede ser Demos un golpe a todo Empecemos mañana Un nuevo amanecer Cómo poder saber si te amo Si además cuando te llamo Me contestas que no estás Me contestas que no estás Me contestas que no estás Seguimos, 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 seguimos Dale, 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 dale Con la famita, con la famita Con la famita, con la famita Cuando quieras Cuando quieras tu la Morenita buena Hay fiesta en el estudio, ché Dale, 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 dale A mí me va a gustar Morenita buena A ti yo te canto Porque tú a mi vida Le pusiste encanto Mi vida era triste Llena de amargura Y tú la llenaste Toda de dulzura Tú llegaste a mí Con muerte de magia Llegó la tristeza Toda mi nostalgia Quiero vivir siempre Contigo a mi lado Para estar contigo Siempre enamorándonos Dame tu vida Toma mi alma Solo tú Me llenas de calma Dame tu vida Toma mi alma Y yo te amo Sin ti no soy nada Chau, 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 chau Muchísimas gracias Héctor Díaz Y los muchachos el sonido, che Dale Uno más Uno más Quiero joda Quiero joda Quiero joda Quiero joda Dale, dale, dale Dosis y amor Dosis y amor Sí, 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 sí Sigue, sigue, sigue Con las falditas Con las falditas Una mujer como tú Pero receto el doctor Encontra la medicina A mi quebranto de amor Me dijo que regresara A finalizar el mes Pero que voy a volver Si contigo me curé Tan solo una dosis de amor Al acostarme Me dijo el doctor que era todo Para sanarme Y yo ni desesperación Por no sufrir de nada Me doy una dosis también Por la madrugada Y yo vivía penando Y yo vivía penando Y siempre estaba llorando Y siempre estaba llorando Yo sentía un amor tan grande Ay, que me estaba matando Por este amor Por este amor Yo me curé Que medicina Y que tiene esa mujer Por este amor Yo me curé Que medicina Y que tiene esa mujer Ahora sí, chao Chao, 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 chao Que no joda Que no joda Y... ¡Fuera! Sí, señor Muchísimas gracias Muchísimas gracias